Elegimos el día de hoy, 22 de abril, porque hoy se celebra en todo el mundo el Día de la Tierra. Creemos que es propicio para hacer este lanzamiento. Y lo hacemos justamente en esta escuela, Provincial Neuquén. Esta escuela nos ha abierto la puerta con este programa y nos ha ayudado muchísimo con el tema de los contenidos. Así que hacemos el lanzamiento aquí, pero es para todas las escuelas primarias de Belleville, específicamente para quinto grado, que es donde los chicos ven hidrófera. El programa consiste en cuatro clases, una por semana. Se abordan distintos temas con respecto al agua, el ciclo del agua, los cuidados del agua, la potabilización. Y culmina con la visita a la planta, del proceso de potabilización. Después los chicos trabajan también con las docentes y con sus familias, con respecto al cuidado del agua. El objetivo de este programa, bueno, justamente es eso. Lograr entre todos, familia, escuela, empresas, hacer un manejo sustentable de este recurso que sin duda es fundamental para la vida. Bueno, la gente de la cooperativa del agua vino a proponer, si queríamos trabajar, en un programa que en realidad se llama Programa de Capacitación en Escuelas Primarias para el Cuidado del Agua. Y bueno, nosotros contentos de poder participar, entonces se armó este proyecto que para los niños, como bien dijiste, se llama Guardianes del Agua. En realidad, ¿cuál es la fundamentación? Todos, en teoría, ya sabemos cuáles son los cuidados que tenemos que tener con el agua, con el uso del agua, perdón. Pero cuando vamos a la práctica todavía faltan ciudadanos activos que puedan controlar y hacer docencia de ese uso del agua. Entonces, ¿quién es mejor que los niños, que son nobles en darnos consejos a los adultos, para poder hacer esa docencia que queremos? Porque en un mediano plazo, o largo plazo, no importa cuánto, tal vez el agua no sea lo suficiente para todos los seres vivos del planeta. Y aquí tenemos algunos chiquitines que han trabajado en el proyecto. Sí, en realidad estamos iniciando, ¿no es cierto? Estamos iniciando, así que los chicos pueden contar algo de qué es lo que, qué pensamos, qué va a salir de este proyecto. ¿El nombre de pedido? Castro Camila. Bueno, Camila, ¿te gusta lo que están haciendo, el trabajo que están haciendo? Sí. ¿Entendés que hay que cuidar el agua? Porque es un recurso que escasea. ¿Eh? Bueno, y seguramente una información para bajar también a la familia, a los papis, hermanos, etc. Bueno, ¿el nombre de pedido? Tomás Silva. Bueno, Tomás, ¿cómo es esto de ser guardianes del agua? Porque nosotros podemos cuidar el agua y decirle a la demás gente que cuide el agua, porque hay gente que dice, yo cuido el agua, pero en realidad no hace nada, la gasta, es solo para... Muy bien. Tomás, así que de ahora en más a decirle a la gente que cuide el agua. Sí. Muy bien. ¿Nombre de pedido? Sofía Reynoso. Bueno, Sofía, ¿y qué están descubriendo en torno a esto de cuidar el agua? Eh, cuidar el agua, nosotros queremos dar a la gente una explicación que traten de cuidar el agua ya que en un futuro sus hijos o nietos puedan usarla potablemente. Y le queremos dar este mensaje de que cuiden el agua.